De las cumbias que bailaba mi abuelita Como me divertico la reina que baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila con amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor La cumbia sabrosa suena rico Sabrosongo lo que está de moda En el ambiente sonidero lo único México, Colombia, más nada Como me divertico la reina que baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor Tiene su madera bien bonita por eso la baila de rico con su amor